Bueno, esta es la finca de verano de Thomas Edison, Alba Edison, la finca de verano que hay en Formal en la Florida y después fue la finca de verano de Henry Ford. Es una belleza, una belleza los árboles, muy típico, lo encuentras en Cuba, una ceiba espectacular que hay ahí, no sé cuántos años tendrá, esta es la casita de descanso y aquí están ellos acá, aquí está Edison, mira la casita aquí como se ve en su época, en su época no había prácticamente árboles alrededor y tiene sembrado de maíz, sembrado de maíz, aquí está Edison, pero esto aquí está hecho un viejito ya. Esto es el laboratorio, parece que fue construido en el 28. Esta parte es un laboratorio, habrá que ver más para allá. Es muy típico, van a raíz esa. Increíble, esos son adentro, mira los laboratorios adentro, se ven los laboratorios de ellos adentro, de los laboratorios de Edison y después de Ford. Increíble, increíble, increíble que es. Ahí están las casitas de ellos de su época, la entrada de ellos. Hay que ver las fotos, donde ellos están, se tiraron las fotos. Hacía tiempo que quería venir. No sé si podrá, yo creo que no hay nadie aquí. Miren el laboratorio ahí, el laboratorio de ellos. Increíble, increíble, increíble. Es algo, es algo, es algo extremadamente curioso. Encontrar todo intacto. Donde trabajó Edison, su laboratorio de química. Se ve, se ve, se ve, es un viejito ahí ya. Increíble, ¿no? Encontrar estas cosas así, están. Este es el área de laboratorio gigante. Increíble, increíble, increíble. Esto es de botánica. Este es el laboratorio original de ellos. Este es el laboratorio original de ellos.